De 2012 a la fecha desaparecieron 114 pandillas en Cajeme, las cuales atarraban las colonias de la ciudad con crímenes que iban desde agresiones físicas, acosos, robos e insultos. Autoridades municipales aseguran que esto se debe a que algunas evolucionaron hasta ser grafiteros y dejaron a un lado la violencia, mientras que otros aprovecharon los programas de prevención y atención a grupos vulnerables. Sin embargo, hubo quienes fueron absorbidos por el crimen organizado. De 2012 al 2015 en esa habitación se hizo un recuento de las pandillas que había aquí en la ciudad. En aquel entonces eran 114 pandillas que había distribuidas en la ciudad. Ahorita en la actualidad ya no hay pandillas como tal. A lo mejor podrá quedar una que otra, pero pues el tema del pandillerismo ya es más enfocado como algo cultural. Antes se hacían las famosas pintas, en las bardas, en las casas. Y ahorita ya no, ahorita ya más se reúnen y hacen algo de graffiti, pero algo más cultural. Algo con algún mensaje en contra de las drogas, ¿verdad? O en contra de la violencia. Ahorita ya es raro saber que hay una pandilla o que se agarraron entre ellos como se utilizaba antes, pues no, que trataban de exterminarse. Se odiaban, no podían pasar de tal o ex colonia porque marcaban su territorio. Bravo Peña explicó que entre 2012 y 2015 se realizó el último estudio de pandillas en el municipio donde se contabilizaron 114 con integrantes desde los 12 hasta los 35 años y miembros entre 1.200 y 2.000 personas, siendo la colonia primero de mayo la de mayor número de pandilleros. Señaló que la droga principalmente rompió el esquema, ya que este tipo de grupos no representaba un riesgo de seguridad como el que supone el crimen organizado. Fue debido a la drogadicción que el problema escaló y se aumentó el número de hechos violentos graves. Para Éxodo Radio, Columba Chávez.